En este momento estamos siendo partícipes de lo que es este informe del año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Este acto que se está llevando adelante en el campo ferial Chuquiago marca en el segundo nivel del bloque verde junto a la presencia de la ministra de la presidencia Marianela Prada, asimismo como de otras representantes del Estado boliviano, del gobierno nacional que han coadyuvado en el trabajo día a día de la gestión 2022, año de la revolución cultural por la despatriarcalización en nuestro país. Imágenes que vamos recogiendo en estos instantes de un salón lleno, la presencia de diferentes hermanas, compañeras, mujeres que están siendo parte de esta entrega de informes sobre lo que ha representado un año de la despatriarcalización, cuáles han sido las actividades, cuáles han sido las políticas, las reglamentaciones, las propuestas desde el gobierno nacional, como también cuántas personas han sido beneficiadas concretamente en esta gestión. Todo eso se podrá conocer hoy a partir de este informe anual de lo que ha representado este año por la despatriarcalización en el Estado plurinacional de Bolivia. Podemos enumerar algunas de las medidas que se han asumido por parte del gobierno nacional, algunos créditos, todo un portafolio de lo que representaba la Banca Mujer para el Banco Unión, donde cada una de las mujeres bolivianas podía acceder a créditos beneficiados para poder emprender o poder comprar una vivienda. Asimismo, las diferentes medidas económicas que han podido llegar a la población a partir de este marco de políticas que representa la despatriarcalización. Son campañas constantes a partir de los diferentes medios de comunicación en torno a cómo se debe garantizar y cómo cada uno de nosotros y nosotras debe ser parte de ese proceso de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. La ministra de la Presidencia, a lo largo de sus alocuciones en el último año, ha hablado permanentemente sobre la importancia de las luchas feministas, de las luchas de las mujeres en nuestro país y cómo son un eje central del proceso de cambio boliviano y en ese sentido cómo el rol de la despatriarcalización es necesario. Escuchemos a la ministra. Gracias. Gracias. Al Teniente Coronel, Janet Yovana, jefa de la Unidad de Género de la Policía Boliviana. A la Teniente Coronel, a nuestra hermana Roxana Pérez, concejala de la Ciudad de La Paz. A nuestra hermana Amalia Llanarico, Secretaria Ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia. A nuestra hermana Ninfa Cayo, Secretaria de Relaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Muy importante porque también en este Comité Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, por primera vez, hay mujeres dentro de ese Comité Ejecutivo. Así que estamos despatriarcalizando también al sector minero. A nuestra hermana Mabel Machicado, Primera Secretaria General de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia. A nuestra hermana Lidia Pati, exdiputada, una guerrera también. A nuestras hermanas Bartolinas, aquí presentes, varias Bartolinas, con toda la fuerza de nuestra guerrera Bartolina Cisa, del Comité Ejecutivo de la Dirección Nacional de las Bartolinas. De distintos departamentos que han llegado, hermanas Bartolinas, bienvenidas. Un gran aplauso para nuestras hermanas Bartolinas. Aquí están nuestras hermanas también, parte del Comité Ejecutivo. A nuestras hermanas de los trabajadores sociales comunitarios, presentes aquí también. Hasta la victoria siempre, a todas nuestras hermanas Poyeras Rojas, Mantas Cafés, Mantas Azules. A nuestras hermanas que están presentes, a nuestras hermanas de la Central de Mujeres Productivas, Emprendedoras, Gremiales y otros. Se mupe, a las hermanas de Alba, Alba Bolivia, hermanas y hermanos de COSUR, que están ahí presentes. Allá, a ver, 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 a ver. Alba, Alba Bolivia. Alba Bolivia. Alba Bolivia. Hermanas Constructoras que están aquí presentes también. Cascos Azules. Hermanas de la Nación Afro Boliviana. Hemos bailado con Minahuma Algo de Desde las tierras Afro bolivianas Que siempre nos ponen a bailar A todas y a todos Saludar a las hermanas Guarmis Guarmis Juventudes Que están presentes De todas las hermanas Las hermanas robóticas Aquí tenemos una Gran representante De nuestras hermanas robóticas Que están rompiendo Muros patriarcales Rompiendo brechas En ciencia y tecnología Rompiendo brechas digitales También A nuestras hermanas Beneficiarias de varios Programas que hemos llevado Adelante este año Que están aquí presentes Nuestras hermanas De los huertos urbanos Que hayan traído su primera Producción orgánica Un aplauso para nuestras hermanas Un aplauso para nuestras hermanas Hermanos para nuestras hermanas Hermanos que han apoyado Que han trabajado En este año de la despatriarcalización Un saludo también A todas las hermanas Trabajadoras del arte Trabajadoras del arte Trabajadoras del arte De la cultura Que nos acompañan Hemos visto a Nina A todas las hermanas A todas las servidoras A todas las servidoras Servidores públicos Urbanas Urbanas Profesionales Intelectuales Comprometidas Con nuestra patria Con nuestra revolución Democrática y cultural Con la despatriarcalización Sin mujeres del pueblo Movilizadas y organizadas Nada de lo que hubiésemos Pensado este año Se hubiese hecho realidad Así que el aplauso Es para todas y todos ustedes Y dar la bienvenida Y saludar a las hermanas Y hermanos De la prensa Que se encuentran aquí también Todos hombres Por lo que veo Espero que despatriarcalizados También Pero es importante Mencionar el rol De los medios Ah, ya veo una hermana Medio invisibilizada Pero ahí está, ¿no? Lo importante Y esto lo destaco De los medios de comunicación Es que también Se han unido A esta campaña De lucha contra la violencia Y eso es algo Muy importante Porque los medios De comunicación Juegan un rol Fundamental Al momento De la despatriarcalización Al momento De pensar En construir Un estado Plurinacional Despatriarcalizado Y al momento De luchar Desde todos los ámbitos Contra la violencia Hacia las mujeres Hemos emprendido Acciones En ese ámbito Conjuntamente Con los medios De comunicación El viceministerio De comunicación Que vamos a pasar A señalar La presentación Que espero No sea muy cansadora Saludar a Tania También Que está ahí A nuestras hermanas Que han luchado Desde todas las trincheras También nuestra hermana Educación Son los ámbitos De acción En los que hemos Trabajado Que los van a poder Ir viendo Ahí en las pantallas Hemos querido Resumir El trabajo En cuatro ámbitos De acción Que tienen que ver Con la educación Y la salud Con la economía Con la transformación Cultural Y con la prevención En cuanto A la prevención Tenemos ahí Son muchas acciones Pero vamos a intentar Resumir La comisión Histórica De revisión De casos De feminicidio Que se ha dado Justamente A partir De una instrucción Que nos dio Nuestro hermano Presidente Constitucional Del Estado Plurinacional De Bolivia Lucho Arce El primero De febrero De 2022 Ante la preocupante Situación Y conducta De jueces Y operadores De justicia Instruye La comisión De la creación De esta comisión De revisión De casos Esta ha sido Una comisión Histórica Al igual Que haber Declarado Por parte De nuestro Gobierno Y es algo Que nuestro Presidente Se comprometió Desde el primer Día Como una prioridad La lucha Contra La violencia Y haber Buscado Ir a sus Causas Principales Que tienen Que ver Con el Sistema Patriarcal Que tiene Que ver Con el Patriarcado Y por Y por eso Declaramos El año 2022 El año De la Revolución Cultural Para la Despatriarcalización Sabiendo Que en realidad Un año No es suficiente Sabiendo Que un año No va A lograr Realmente Transformar Todo lo que Necesita Ser Transformado Pero que era Necesario Dar ese Paso Que era Necesario Empezar A hablar De la Despatriarcalización Nuestra Revolución Democrática Y Cultural Se sustenta En dos Grandes Pilares Que tienen Que ver Con la Descolonización Y con La Despatriarcalización Y necesitábamos Empezar A Retomar No solo Como banderas De lucha Sino como Acciones De gobierno En esta Comisión Histórica A los Logros A 120 Días De trabajo Que se han Dado Son el 100% De juzgados De ejecución Penal Intervenidos 15 De 18 Jueces De ejecución Penal Procesados Lo que Significa Más del 80% 10 Jueces De ejecución Penal Destituidos 21 Sentenciados Recapturados Y todavía Es un Trabajo Que Sigue Que Continúa Porque Como les Decía Esto no se Acaba aquí Nuestra Lucha Sigue Durante La gestión 2022 También Se promulga La ley 1443 Ley de Protección A las Víctimas De Feminicidio Infanticidio Y Violación De Infante Niña Niño Adolescente Hay Seis Leyes Que Ahí Fueron Modificadas Respecto Al Tema De Medidas Cautelares Imprescriptibilidad Prevaricato Prevaricato Consorcio Detención Domiciliaria Tenemos De Manera Histórica También La Primera Sentencia De Vocación Con Enfoque De Género Y Despatriarcalización Que Ha Sido Emitida Por El Tribunal Constitucional Plurinacional Durante La gestión 2022 Y Es Importante Señalar Que Esto También Se Da En El Marco De La Comisión Esta Comisión Que Se Conforma Para Revisar Los Casos De Feminicidio Es Histórica Porque Por Primera Vez Nos Sentamos Varios Órganos Del Estado Órgano Ejecutivo Órgano Legislativo Órgano Judicial Ministerio Público Policía Boliviana Hacer Un Trabajo Conjunto Que Eso Está En Un Artículo De Nuestra Constitución Política Del Estado La Cooperación Entre Órganos Del Estado Y Siempre Que Sea Necesario Para Dar Resultados Por Lo Que Espera El Pueblo Boliviano En Una Materia Justamente Como Esta Era El Camino A Tomar El Que Nuestro Presidente Determinó Y Por Eso Se Obtuvo Los Resultados Que Se Tuvo Y En Esta Primera Sentencia De Vocación Se Determinan Varias Cosas Entre Ellas De Manera Que Solo Proceden Casos De Enfermedad En Fase Terminal Recordemos Que Uno De Los Casos Que Impactan Es El De Richard Choque Un Feminicida Y Violador Serial Que Estaba Libre Por Las Calles Y Seguía Violando Y Asesinando A Mujeres Entonces A Partir De La Recaptura De Él Justamente Es Que Se Empieza A Ver Las Fallas Estructurales Que Hay En El Sistema Judicial En Lo Que Hace A La Tensión De Estos Casos Y Se Identifica Que Muchos De Los Feminicidas Eran Liberados Con Un Certificado Médico Al Cual Se Prestaban Lamentablemente Malos Profesionales Para Que Estas Personas Estos Violadores Y Feminicidas Estén Libres Esta Sentencia Ya Determina Algo Claro Respecto A Eso Para Que No Vuelva A Suceder Que Las Salidas No Se Pueden Otorgar Superiores A Los 15 Días En Estas Enfermedades Que En La Apelación Se Resguardará De Forma Prioritaria El Derecho A La Vida Y A Vivir Bien De Las Víctimas Y Se Exhorta Distintas Instancias Judiciales Y Gubernamentales A Ejecutar Acciones Contra La Violencia Otra De Las Medidas Importantes Que Anunció Nuestro Presidente Y Que Estamos En Marcha Y Seguiremos Empujando Hacia Este Camino Tiene Que Ver Con Las Fel Seves Integrales En Este Momento Cualquier Mujer Que Sea Víctima De Violencia Tiene Que Pasar Por Varias Instancias Tiene Que Pasar Ir Lo que Aquí Buscamos Con Las Fel Seves Integrales Es Parar La Revictimización E Integrar Todos Los Servicios De Atención A Mujeres Víctimas De Violencia En Un Solo Lugar Ya Tenemos Nuestra Primera Fel Seve Integral En Sacaba Cochabamba Siempre Felicito A Este Municipio Porque Se Comprometió Rápidamente Con Esta Iniciativa Que Lanzó Nuestro Presidente Y La Puso En Marcha Donde Está La Fel Seve Ministerio Público Defensoría De La Niñez Y Adolescencia Consultorio Médico Forense El IDIF Juzgado En Delitos Contra La Violencia Una Casa De Acogida Para Víctimas De Violencia Y Cuenta Con Una Cámara GESEL También Con Ayuda De La Cooperación Internacional Y Ya Estamos En Proceso Con Esta Fel Seves Integrales En La Paz Es muy Importante Porque Este Es un Paso Realmente También Histórico Que Estamos Dando A la Cabeza De Nuestro Presidente Lucho El De Construir Esta Fel Seves Integrales Y Es En Alianza En Coordinación Con Las Con Los Municipios Que Ponen El Terreno Y Nosotros Como Gobierno Nacional Financiamos Lo Que Tiene Que Ver Con La Construcción Lo Que Tiene Que Ver Con Algunos Equipamientos Y Otras Atenciones Al Momento De Unir Los Servicios También Tenemos Como Medida En Lo Que Hace A Prevención El Sello Empresa Comprometida Con Una Vida Libre De Violencia Contra Las Mujeres Que Ha sido Una Iniciativa También Lanzada Por El Ministerio De Justicia Transparencia Institucional El Vice Ministerio Igualdad De Oportunidades El CEMUT Donde Tenemos Sello Plata Sello Oro Sello Bronce En Categoría Prevención En Categoría Innovación Y En Categoría Compromiso Y Es Importante Porque Aquí Justamente Unimos A Estas Iniciativas Al Compromiso Con La Despatriarcalización Y Con Enradicar La Violencia En Nuestras Vidas A Las Empresas Que También Tienen Una Responsabilidad Muy Importante Empresas Públicas Empresas Privadas Que Van A Ser Premiadas En Estas Categorías Por Las Políticas Y Medidas Que Lleven Adelante Por Una Vida Libre De Violencia Contra Las Mujeres Ya Tenemos Ahí Algunas Empresas Públicas Que Se Han Comprometido Con Esta Política Como Entel Sedem Que Está Por Aquí También Teleférico Banco Unión El Grupo Empresarial Del Oriente Bagó La Cervecería Boliviana Nacional Y Seguramente Irán Muchas Otras Empresas Uniéndose A Estas Iniciativas Para Lograr Construir Dentro De De Empresas Políticas En Beneficio De La Erradicación De La Violencia Contra Las Mujeres En Cuanto A La Prevención Y A La Atención Que Es Muy Importante Se Ha Creado Un Observatorio De Justicia Y Género En El Órgano Judicial Que Genera Y Analice Información Recogida Justamente Por Este Órgano Y El Tribunal Constitucional Plurinacional Con Epoque De Género Esto Era Muy Importante Porque En La Comisión De Revisión De Casos De Feminicidio Identificamos Que La Información Estaba Muy Dispersa Que No Había Donde Obtener Datos Que Estén Consolidados Manejar Unas Solas Cifras Así Que Todo Lo Que Haga La Generación De Estadísticas Para Construir Políticas Públicas Que Estén Realmente Focalizadas Y Vayan A Lograr Los Resultados Que Esperamos Se Necesita De Datos Y Este Observatorio De Justicia Y Género Apunta A Eso Saludar También El Observatorio De Seguridad Ciudadana Donde Se Ha Realizado Una Especialización En Datos Que Tienen Que Ver Con Violencia Contra Las Mujeres Felicitar Y Un Aplauso Ahí Al Ministerio De Gobierno A Quienes Están Encargados De Este Observatorio Que Se Retroalimenta Con Información De La Policía Boliviana De La Unidad De Género De La Policía Boliviana Y Donde Se Generan Datos Especializados Sobre Violencia Contra La Mujer Violaciones Y Feminicidios Es Muy Importante También Este Compromiso Desde El Ministerio De Gobierno Porque Pasaba Lo Y Parte De Estos Datos Que Hoy Ya Se Tiene Es Que Al 2022 Hubo una Reducción De 12% De Las Cifras En Feminicidios No Es Suficiente No Es Suficiente Y Me Acuerdo Que En Una Discusión Donde Participaron Varias Compañeras Que Estaban Que Están Aquí Presentes El Cep Mood También Conversamos En Algún Momento Con Tania Con Carola Con Varias De Las Compañeras No Es Suficiente Por Supuesto Queremos Que Eso Llegue A Cero Que La Reducción Realmente Sea Hasta Que No Haya Ningún Caso De Feminicidio Todavía Nos Falta Mucho Por Avanzar Pero También Es Importante Señalar Otro Dato Importante Que El Año Pasado Hemos Tenido Aproximadamente Un 90% De Efectividad En La Atención De Los Casos De Feminicidio Eso Es Muy Importante Y Es Justamente Un Trabajo Coordinado Entre Policía Boliviana Ministerio De Gobierno Fiscalía Para Dar Una Atención Prioritaria Dado Que La Violencia Contra Las Mujeres En Nuestro País Es El Primer Delito Que Se Comete Y Eso Por Supuesto Debe Movilizarnos No Solo A La Reflexión Sino Fundamentalmente A La Acción Asimismo En En Cuanto Atención Tenemos El Programa Viviana Malque Que Lleva El Nombre De Una Joven Que Fue Víctima De Violencia Sistemática Por Parte De De Su Esposo Padre De Sus Dos Niños Hasta Que En Una De Esas Palizas La Deja Inconsciente Y Ella Pasa Como Siete Meses En Terapia Intensiva Hasta Que Lamentablemente Pierde La Vida Y Deja A Dos Hermosos Niños Un Niño Una Niña Luciana Santos Y Aquí Está Su Mamá Que Se Ha Pasado A Ser Cargo De Los Hijos De Viviana Nuestra Hermana María Este Programa Lleva El Nombre En Honor A Viviana Y María Además Dejó Un Diario Un Diario Donde Cuenta Toda La Violencia Que Padecía Una Copia Me Regaló Justamente Su Mamá Y Es Estremecedor Leer Eso Vamos A Intentar Hacerlo Llegar Por Todos Lados Lo Colgaremos En Las Páginas De Nuestras Instituciones Ahora Que Igual Lo Lo He Recibido Lo He Leído Y Lo He Leído Muchas Veces Llorando De La Impotencia Por Todo Lo Que Estaba Viviendo Viviana Viviana Manera Silenciada Sin Saber Realmente Muchas Personas Quizás Incluso Su propia Familia Dentro De Este Círculo Que Se Genera De La Violencia Y Donde Viviana Perdonaba Una Y Otra Vez Y Su Esposo Le Decía Que Era La Última Vez Que Lo Perdone Que Era Por El Alcohol Que Era Por Una Cosa Que Era Por La Otra Y Estuvo Hasta Que Lamentablemente En Eso Le Arrebataron La Vida Y Lo Que Tenemos Que Sentir Todas Es Que Si Nos Tocan A Una Nos Tocan A Todas Si Nos Tocan A Una Y Esa Debe Ser La Reacción Esa Debe Ser La Reacción Hemos Entregado Esta Vivienda A Nuestra Hermana María En Memoria De Viviana Malque Con El Apoyo De La Agencia Estatal De Vivienda Agradecer A La Agencia Estatal De Vivienda Por Este Trabajo Que Realizó Ahí Estaba Nuestro Hermano Director Que Está Allá Atrás Justamente Y Que Ha Escuchado De Palabras De La Hermana María Lo Que Implica Tener Un Hogar Digno Para Poder Criar A Sus Niños A Los Hijos De Viviana Y Cómo El Trabajo Que Ha Realizado La Agencia Estatal De Vivienda La Unidad De Acción Comunitaria Y Gestión Solidaria Un Aplauso También Ahí Para Los Compañeros Y Las Compañeras De La WAX Que Han Sido Quienes Equiparon Completamente Esta Vivienda Y Han Estado También Impulsando Que Se Concrete Es Una Vivienda En La Ciudad Del Alto En San Roque Que Tuvo 128 974 Bolivianos De Inversión 100% Ya De Avance Físico Y Fue Algo Que También Nos Pidió Nuestro Presidente Lucho Arce Así Que Continuaremos Con Este Programa Apoyando A Las Familias Víctimas De Feminicidio Asimismo Se Ha Llevado Adelante La Cumbre Nacional En Contra Del Acoso Y La Violencia Política A Convocatoria Del Tribunal Supremo Electoral Que Impulsó Durante La Gestión 2022 Esta Cumbre Donde Se Llegó Un Acuerdo De Coordinación Entre Más De Ocho Instituciones Y Organizaciones Para Prevenir Y Poner Fin A La Violencia Contra Las Mujeres En El Ámbito Político Han Firmado Entre Las Instituciones Que Firmaron Se Encuentran El Tribunal Supremo Electoral El Ministerio De Presidencia El Ministerio De Justicia Y Transparencia Institucional El Ministerio De Gobierno La Defensoría Del Pueblo La Asociación De Mujeres Asambleístas Departamentales Del Estado Plurinacional De Bolivia La Asociación De Concejalas Y Alcaldesas De Bolivia Entonces Hasta El Momento Como Podemos Ver Y Este Es Un Avance Muy Importante El Año De La Despatriarcalización Ha Tenido De Una Otra Manera En Mayor O Menor Medida Pero El Compromiso De Todos Los Órganos Del Estado Estamos Hablando Que Ha Estado El Órgano Ejecutivo El Órgano Legislativo El Órgano Judicial El Órgano Electoral Como Estamos Viendo En Estas Políticas Que Ha Llevado Adelante Ministerio Público Policía Boliviana Fuerzas Armadas Que También Han Llevado Adelante Programas Por La Despatriarcalización De Igual Manera Se Ha Llevado Adelante Un Encuentro De Mujeres Indígenas Liderezas Y Autoridades Hacia La Despatriarcalización El Viceministerio De Autonomía Se Estuvo Trabajando Bastante En Todo Lo Que Tiene Que Ver Mujeres Autoridades De Mujeres Electas De Mujeres Designadas Que Asumimos Cargos En La Función Pública Abriendo Brechas Yo Siempre Digo Que Los Cargos Que Hoy Nos Toca Asumir Como Es El Mío De Manera Pasajera No Son Producto De Mis Logros Personales Son Producto De Estos Cargos Les Pertenecen Al Pueblo Al Pueblo Que Tiene Rostro De Mujer Porque Para Que Las Mujeres Asumamos Responsabilidades En El Ámbito Público Ha Costado Mucho Para Que Las Mujeres Logremos Votar Ha Costado Mucho Todo Lo Que Hemos Alcanzado Ha Sido Producto De Esa Lucha De Mujeres Y Muchas Veces Desde El Espacio Donde Nos Encontramos A Ese Patriarcado Nos Seguimos Enfrentando A Ese Machismo Nos Seguimos Enfrentando A Que Se Respete Lo Que Somos Lo Que Hacemos Como Mujeres Y El Aporte Fundamental Que Realizamos A Nuestro Estado Plurinacional De Bolivia Porque Somos La Mitad De Cada Pueblo Las Mujeres Somos La Mitad De Cada Pueblo Y No Puede Ser Que Por Supuesto No Seamos Parte En Las Tomas De Decisiones Y Ahí Agradezco Siempre A Nuestro Presidente Lucho Que Ha Impulsado Justamente Este Año De La Despatriarcalización También Para Transformar Esas Estructuras Desde Las Raíces Y En Este Caso El Viceministerio De Autonomía Organizó Este Encuentro De Mujeres Liderezas Para Fortalecer Las Alianzas Estratégicas En Las Territoriales En Más Donde Las Mujeres Alzaron Su Voz Para Denunciar La Violencia Patriarcal Y Fascista Que Todavía Lamentablemente Impera En Nuestro País La Violencia Fascista Que Como Decía Nuestra Hermana Nina Uma Se Tradujo Muchas Veces En Que Las Mujeres Seamos Golpeadas Humilladas Torturadas Violadas Mujeres Agredidas Por Llevar Pollera Mujeres Agredidas Por Su Tono De Piel Mujeres Agredidas Por Ser Mujeres Del Pueblo Y Eso Es Algo Que Por Supuesto No Podemos Permitir Así Que Contra La Violencia Patriarcal Y Fascista Nos Levantamos Todas Nos Levantamos Todas Desde 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 el Viceministerio De Comunicación Se Elaboró De Manera Conjunta Con Los Medios De Comunicación Y Ahí Como Lo Señalaba Un Inicio Además Se Tuvo Reuniones Se Tuvo Encuentros Con Los Medios De Comunicación Convocados Por El Viceministerio Para Reflexionar Para Hablar El Enfoque De La Que Se Tiene Cuando Se Da La Noticia En Materia De Violencia Contra Las Mujeres Para Evitar La Re Victimización Para Ver Cómo Se Debe Tratar La Noticia Para No Caer En Un Abordaje Amarillista Que Entre Como En El Morbo Sino Realmente Dar A Conocer El Hecho Para Buscar La Movilización Y La Transformación De Esta En Un Acto Que Tuvimos Un Protocolo Para El Tratamiento Informativo De Despatriarcalización Donde Se Elaboró Esta Guía Para Estandarizar El Tratamiento Informativo Y Comunicacional De La Violencia Contra Las Mujeres Por Razón De Género Un Aplauso Para Los Medios De Comunicación Que Se Comprometieron Con Esta Transformación Dar La Bienvenida A Nuestra Hermana Flora Aguilar Ejecutiva De Las Bartolinas Cisa Y A La Pequeña Nicole Que Estuvo De Cumpleaños Recientemente Un Año Una Pequeña Bartolina Guerrera Más Luego Vamos A Pasar Rápidamente Al Ámbito De Al Ámbito De La Economía En El Ámbito De La Economía Y Esto Es Muy Importante Hemos Trabajado Enfocadas En Lo Que Tiene Que Ver Con La Autonomía Económica De Las Mujeres Muy Importante Porque El Círculo De La Violencia Se Reproduce En Muchos Casos Porque Las Mujeres No Tenemos Autonomía Económica Frente Además A Una Irresponsabilidad Absoluta Que Suele Haber Lo Que Hace A Muchos Papás No Generalizo Pero Pasa De Que Muchas Mujeres Cuando Nos Separamos Hay Algunos Papás Que Se Desentienden De Sus Responsabilidades Y Hay Muchas Mujeres Que Lamentablemente Todavía Dependen Por Las Condiciones Económicas Sociales De Vida Del Ingreso Económico De Su Pareja Entonces Cuando Viene El Ejercicio De Violencia Contra Las Mujeres Esta Dependencia Económica Es Utilizada Para Aguantar Y Para Tolerar Vivir En Violencia Entonces Eso Es Algo Que Queremos Ir Rompiendo Y Lo Estamos Haciendo A Través Del Impulso De Diversas Iniciativas De Mujeres Que Están Construyendo Su Autonomía Económica Para Saber Que El Amor También Tiene Que Construirse Desde Esa Autonomía Económica Y Las Mujeres Bolivianas Somos Parte De La Reconstrucción Económica Esta Reconstrucción Económica Luego Una Profunda Crisis Política Económica Social En Nuestro País La Reconstrucción Económica También No La Estamos Cargando Nosotras Las Mujeres También Le Estamos Poniendo El Hombro A Nuestra Economía A Esta Política De Reconstrucción Económica Impulsada Por Nuestro Presidente Lucho De Industrialización Con Sustitución De Importaciones La Economía Tiene Rostro De Mujer Y Aquí Hay Muchas Mujeres Que Demuestran Día A Día Con Su Trabajo Eso Cumpliendo No Solamente Un Trabajo Porque En El Caso De Nosotras Las Mujeres Cumplimos Dobles Y Triples Jornadas Laborales Salimos A Cumplir Con Nuestro Trabajo Como Conductoras Que Ya Están Nuestras Hermanas Mantas Lilas Que Son Conductoras En El Alto Mujeres Al Volante Que Conducen Además Dándonos La Seguridad Correspondiente Que Es Muy Necesaria Mujeres Constructoras Aquí Que También Día A Día Están Aportando Mujeres Campesinas Mujeres Servidoras Públicas Mujeres Obreras Mujeres Mineras Y Desde Todos Los Ámbitos Nosotros Estamos Aportando A La Reconstrucción Económica Nuestra Patria Pero Además Llegamos A Nuestras Casas A Seguir Trabajando Porque Por aquí A ver Vamos A Preguntar Cuántos Hombres Ayudan En las Labores Del Hogar Que Estén Aquí Cuántos Hombres También Limpian También Planchan También Cocinan También Atienden A Sus Hijos A Ver Ahí Están Levantando Por Dos La Mano Dos Manos Dos Pies No Vale Una Mano Para Contarlo Pero Honestamente No Bien No Solamente En Feriados O Fines De Semana No Ahí Se Someten A Prueba Bien Bien Muy Bien Me alegra Ver que Varios Han Levantado La Mano Porque Eso Significa Que Algunas Cosas Están Transformando Las Tareas Del Hogar Normalmente Recaen En Nosotras Como Mujeres Y Se Considera Que Son Tareas Históricamente Asignadas A Nosotros Esas Son Temas De Mujeres Son Trabajos De Mujeres Son Tareas De Mujeres Y Así Lamentablemente Se Va Reproduciendo Ese Patriarcado Pero Los Hombres Tienen Que Hacerse Responsables También En Sus Hogares Responsables De Las Hijas Responsables De Los Hijos Y Por Supuesto Tienen Que Coadyuvar En Las Tareas Del Hogar Nosotros Lo Hacemos Lo Hacemos Cumpliendo Como Les Decía Dobles Y Triples Jornadas De Trabajo Y Tenemos Que Llegar Justamente A Que Haya Esa Igualdad En Las Responsabilidades Dentro De Domitila Vive La Lucha Sigue Domitila Vive Una Gran Guerrera Nuestra Hermana Domitila Por La Recuperación De Nuestra Democracia Y Nuestra Hermana Domitila Decía Que Nuestro Peor Enemigo Nuestro Principal Enemigo Es El Miedo Cuando Rompemos El Miedo No Hay Quien Nos Pare Pero Tenemos Que Empezar Eso Rompiendo El Miedo Rompiendo El Muro Patriarcal Este Programa Domitila Barrios Ha Sido Uno De Los Programas También Más Esperados Donde Se Ha Comprometido El Banco Unión El BDP El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Un Aplauso Para El Ministerio De Economía Que Impulsó El Ministerio De Planificación Del Desarrollo El Ministerio De Desarrollo Rural Y Tierras El Ministerio De Desarrollo Productivo Y Economía Plural Que Están Aquí Hermanos Representantes También Saludos Hermana Isabel Bartolina De Cochabamba Ejecutiva Cochabamba Dentro De Los Programas Que Tenemos De Reconstrucción Económica Tenemos 681 Mujeres Que Accedieron A Financiamiento Dentro De Banca Mujer Un Banco Unión Es Una Línea Financiera Que Lanzamos El Año Pasado Dentro Del Marco De La Revolución Cultural Para La Despatriarcalización 3.459 Mujeres Que Accedieron A Financiamiento En Mujer BDP 20 Familias Beneficiadas Con Huertos Urbanos Lo De Los Huertos Urbanos Es Muy Importante Aquí Están Dos Hermanas Arriba Hermana Pónganse De Pie Para Que La Conozcan Porque Ha Ha sido Impulsada Por Mujeres Del Alto Para Ver Cómo Abordamos Lo Comunitario También En Lo Urbano La Producción Comunitaria Orgánica Entonces Justamente Con Las Hermanas Hemos Llevado Adelante Y La Unidad De Acción Comunitaria Y Gestión Solidaria La Creación De Huertos Urbanos Que Luego Vamos A Mostrarles A Algún Pequeño Video Que Debe Haber Ahí Está Nuestra Ministra Producción La Primera Producción Que Hay De Estos Huertos Porque Ya Están Produciendo Son Carpas Solares Que Hemos Creado Conjuntamente Con Las Hermanas Que Se Han Ahí Agrupado En El Barrio Y Están Produciendo Y Vamos A Continuar Dándole Mucha Fuerza En Otros Departamentos A Este Programa Los Principales Créditos En Lo Industria Manufacturera En Banca Mujer En Vivienda De Interés Social Y En Micro Créditos Para Emprendimientos Luego Tenemos Mujeres Constructoras Que Aquí También Un Aplauso A Nuestro Director De La UPRE Ahí Casco Blanco Muy Importante El Compromiso Que Asumió La UPRE En Relación A Este Tema Porque A Través De De La UPRE Se Impulsó Esta Política De Empleos Para Mujeres En El Sector De La Construcción Y Aquí Están Las Hermanas Constructoras Que Se Pongan De Pie También Para Que Les Conozcan A Las Hermanas Constructoras Y Nuestras Hermanas Constructoras Pues Están Justamente Coadyuvando En Esta Reconstrucción Económica La Política De Empleos Para Mujeres En El Sector De La Construcción Ha Promovido La Incorporación Del 50% De Mujeres En El Personal Clave Y Un Mínimo De 20% Como Personal De Apoyo Y Lo Importante De Esta Política Es Que Se Da Como Un Incentivo Tienen Como Una Estrellita Pudiéramos Decirlo Así Las Empresas Que Contratan Por Lo Menos Al Muy Importante Ahí Vemos En Las Diapositivas Que Es Por Un Trabajo Digno Hacia La Autonomía Económica Que Las Mujeres Somos Fuerza Productiva 250 Proyectos A Nivel Nacional Cuatro Que Están Concluidos 76 En Ejecución Y 170 Ya Financiados Con Participación De Mujeres 828 Mujeres Empleadas En Los Proyectos De La Upre 7 7392 Proyectos A Mujeres A Ser Empleadas En Los Proyectos Upre 7 392 Es La Proyección Que Tenemos También Para Ir Avanzando En Lo Que Hace A Títulos De Tierra Esto También Es Muy Importante Porque Cuando Arrancamos Con El Año De La Revolución Cultural Para La Despatriarcalización Nuestro Presidente Lucho Nos Pidió Que Se De Especial Énfasis A Lo Que Es La Propiedad De Tierras Para Mujeres Ustedes Saben Que Antes De Nuestra Revolución Democrática Y Cultural Las Mujeres Prácticamente No Teníamos Ningún Acceso A La Tierra Si No Era A Través De Hombres A Través De Nuestros Esposos O Compañeros Durante La Llamada Reforma Agraria De 1953 Y Hasta Todo El Período No Liberal Solo Aproximadamente El 10% De Los Títulos Agrarios Lo Poseíamos Las Mujeres Y Ahora El Año Pasado Hemos Entregado El 45% De Los Títulos Entregados Fueron Para Mujeres Y Nuestro Gobierno Está Comprometido Con Esta Política De Despatriarcalización En Lo Que Hace A La Tenencia De La Tierra Asimismo Tenemos El Programa Empoderar Que Es Una Unidad Concentrada Del Ministerio De Desarrollo Rural Y Tierras Que Ha Llevado Adelante 1.11 Alianzas Productivas 46 Obras De Infraestructura 34 287 Familias Rurales Beneficiadas 12 686 Mujeres Beneficiadas Y Ahora Estamos A la Espera También Del Par 3 Que Le Hemos Dado También Un Enfoque Prioritario Para Mujeres Que Trabajan En El Ámbito Productivo Para Mujeres Indígenas Campesinas Fortalecimiento Productivo Dentro Del Fortalecimiento Productivo También Tenemos El Programa ProCamélidos Donde Están Siendo Incorporadas Mujeres Productoras Y Es Un Programa También Que Alcanza A Nivel Nacional Pasando A Otro Ámbito De Acción En Lo Que Hace A La Educación A La Educación Y A La Salud Muy Importante Lo Que Enfocamos En Este Tema A La Educación Porque La Educación Hace A Lo Estructural La Educación Hace A Realmente Transformar El Patriarcado Nosotros Necesitamos Una Educación Despatriarcalizadora Necesitamos Y Hemos Venido Luchando Por Una Educación Despatriarcalizadora No Se Realmente Quien Pudiera Oponerse A Que A Nuestras Niñas Y A Nuestros Niños Les Enseñen Desde El Colegio Que No Es Normal Golpear A Una Mujer Que No Es Normal Insultar A Una Mujer Que No Es Normal Matar A Una Mujer Por El E De Ser Mujer Eso Tiene Que Estar Que No Es Normal Violar A Una Mujer A Saludar A Nuestro Hermano De Educación Edgar Pari Nuestro Ministro De Educación Que Está Aquí Presente Que Está Impulsando Y Que También Hermano Ministro Felicidades Porque Ahí Desde El Primer Día Que Se Lanzó El Año De La Revolución Cultural Para Despatriarcalización Promovió Esta Transformación En La Educación Y Se Puso Al Hombro Una Tarea Que No Es Fácil Hermano Ministro Buscar Transformar Nuestra Currícula Educativa Para Crear Una Una Sociedad Un Estado Plurinacional Con Más Igualdad Un Estado Plurinacional Donde Erradiquemos Toda Forma De Violencia De Discriminación De Racismo Y Entonces Aquí Si Aprovecho Es Un Paréntesis Evidentemente Pero Yo Como Muchas Hermanas Por Presupuesto Y Esto Es Algo Que Lo Reflexionamos Más Allá Distancias Gubernamentales Estamos De Acuerdo Con Que En La Currícula Educativa Haya Robótica Como Acá Está Nuestra Hermana Que Ha Incursionado En La Robótica Una Niña Que Está Haciendo Historia Desde La Robótica Quién No Va A Querer Que Se Enseñe Justamente Robótica Que Se Enseñe Ajedrez Que Se Fortalezca Matemática Física Química Que Se Fortalezca La Ciencia La Educación Que Se Eduque En Valores En Principios En Despatriarcalización En Descolonización En La Erradicación De Toda Forma De Violencia Así Que Adelante Hermano Ministro Esta No Es Una Lucha Sencilla Pero Aquí Estamos Y Seguiremos Luchando Por Esa Transformación Desde Donde Nos Encontremos En Lo Que Hace Educación Por Una Educación Liberadora Y Despatriarcalizadora Tenemos Investigaciones El Cambio Curricular Formación De Maestras El Programa Robótica Escuelas Sindicales Vamos A Ir Rápidamente Detallando Cada Una De Ellas En Lo Que Hace Investigaciones El CEPMUD Con La Alianza Por La Solidaridad Andina En Coordinación Con La Alianza Por La Solidaridad Andina Elaboró Este Diagnóstico Sobre El Aporte Al Sistema Económico Del Trabajo De Cuidado En El Nivel Nacional Es Una Investigación Muy Importante La Felicitamos A A A TIC También En Alianza Con ONU Mujeres Gracias A ONU Mujeres Porque También Nos Ha Apoyado En Muchas De Estas Iniciativas Y Acá Nuestra Hermana Representante ONU Mujeres En Nuestro País Las Aproximaciones De La Violencia De Género En Internet Durante La Pandemia En Bolivia También Muy Importante Porque En La Presentación De Este Estudio Que Se Realizó Hemos Visto Lo Que Significa La Violencia Digital Contra Nosotras Como Mujeres Que No Se Da De La Mujer Contra Los Hombres Y Esto Es Con Mujeres Que Ejercemos Funciones Públicas Esto Es Contra Mujeres Que Irrumpimos En Ámbitos Tradicionalmente De Hombres Y Se Nos Agrede Se Nos Insulta De Formas Incluso Sexuales Metiéndose En Ámbitos Privados Buscando Denigrarnos Por Cómo Nos Vemos Por El Color De Piel Que Tenemos Por Cómo Nos Vestimos Buscando Denigrarnos Por Apariencias Físicas Pero Lo Que No Saben Es Que En Realidad A Nos Todas Esas Violencias Que Nosotros Por Lo Menos Desde Estos Ámbitos Padecemos Nos Dan Más Fuerza Por Las Niñas Que Vienen Porque Las Niñas Que Vienen A Quienes Esperamos Dejarles Un Mundo Mejor Son Las Que Nos Inspiran Cada Día Para Seguir Luchando También Está En Los Costos Empresariales De La Violencia Contra Las Mujeres Y Su Impacto En La Productividad Laboral En Empresas De Bolivia Que Ha sido Un Estudio También Elaborado Por El Ministerio De Justicia Y Transparencia Institucional En Alianza Con La GIS En Lo Que Hace Al Cambio Curricular Especialmente En Nuestro Ámbito Que Es Despatriarcalización Es Lo Que Estamos Exponiendo Ahora Está Las Niñas Niños Y Adolescentes Tienen Un Derecho A Una Educación Despatriarcalizadora Transformadora Que Promueve El Respeto Y Igualdad De Condiciones A Una Convivencia Armónica También A Educación En Derechos Humanos A Prevención De Violencia Despatriarcalización Y En Este Sentido El Ministerio De Educación Está Trabajando En Este Cambio Curricular La Formación De Maestras Y Maestros Porque Esto Es Algo Que Se Ha Realizado El Año 2022 Se Han Formado Maestras Y Maestros Ha Habido Un Diplomado En Educación Despatriarcalizadora Con Diplomantes A Nivel Nacional Felicidades A Esas Maestras A Esos Maestros Que Se Han Comprometido Con Una Educación Despatriarcalizadora Y Que Han Llevado Adelante Este Diplomado También Las Temáticas Que Se Han Abordado En La Formación De Educación Despatriarcalizadora Desde El Ministerio De Educación Son Con Prevención De Violencia Equidad De Género Con Vivencia Armónica Y Se Impulsó La Formación De Casi Veinte Mil Maestras Y Maestros En Distintas Temáticas Todavía Es Una Lucha Que Sigue Una Formación Que Sigue Pero Se Ha Dado Ese Primer Paso A Getic Con El Programa Robóticas Ahí También Ha Sido Apoyado Por El PNUD Un A 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 Adelante A A G Viene Implementando Los Centros De Capacitación E Innovación Tecnológica Está Por Ahí Nuestro Director De A G Que Ha Estado Trabajando Todo Este Año Ahí Está Hablar Y Saludos Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Implementación De Los Centros De Capacitación E Innovación Tecnológica Para Contar Con Espacios Para clases presenciales en robótica, 1.663 beneficiarias entre niñas de 7 años y adolescentes hasta los 18 años con un alcance nacional. Además es sostenible, se encuentra con los kits donados por UNICEF, UNICEF que ha participado también de esta iniciativa para los cursos de robótica a fin de dar continuidad al proyecto. Y yo estuve presente en algunos de estos centros. Realmente me emocionó muchísimo porque ahí vimos el gran talento de las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes, niñas, campeonas en matemáticas. ¡Salud! Comadres. Ya acaba la presentación y vamos a ir a celebrarnos como mujeres. Vamos a cantar también, vamos a cantar. Y en estos laboratorios veía niñas campeonas con medallas en matemáticas, en física, en química, niñas que estaban haciendo robots. ¿Cuál fue su iniciativa de nuestra querida hermana que está aquí? Un robot con paneles solares que hizo aquí nuestra hermana robótica. Puede levantarse nuevamente ahí, que la vean. Y hemos tenido niñas campeonas de manera histórica. Hemos impulsado su participación en eventos internacionales. Hemos trabajado justamente en estos laboratorios en el desarrollo de robótica. Y hemos trabajado también en cerrar brechas digitales con niñas que se han formado en el uso responsable de la tecnología. Y eso también ha sido muy importante para cerrar brechas digitales. Luego tenemos las escuelas sindicales con enfoque de despatriarcalización. Aquí un aplauso para nuestra hermana Verónica, ministra de Trabajo. Se implementaron módulos de despatriarcalización a nivel nacional en nueve escuelas de formación sindical. Ya han sido formados cerca mil trabajadoras y trabajadores. Con este enfoque de despatriarcalización, 361 trabajadoras, 522 trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana y a las departamentales. Se firmó un convenio con la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia para fortalecer la formación sindical en despatriarcalización. Se realizaron siete talleres a nivel nacional con 255 participantes, 74 mujeres, 181 hombres. Y es muy importante este dato porque los hombres se están despatriarcalizando. Así que vivan las mujeres obreras, que viva el movimiento obrero. La visibilización de la participación política de las mujeres, CEA, ya está nuestra directora del CEA, nuestra hermana Claudia Peña. Un gran abrazo también porque ella ha sido parte del año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización. Y ahora desde el CEA también se está promoviendo esta aplicación que es una línea de tiempo sobre la participación política de las mujeres. y ahí vamos a poder ver también nuestra historia respecto a lo que hace a la participación política. En cuanto al Ministerio de Salud, se realizaron eventos y talleres con enfoque de género, prevención del embarazo en adolescentes y socialización de la cartilla despatriarcalización en la salud. Esto es muy importante, hermanas y hermanos, porque lamentablemente nosotros como país tenemos una de las más altas tasas en la región de embarazo adolescente y eso no podemos normalizarlo. No puede ser que se vea como normal que niñas de 11 años, de 12 años, de 13 años estén embarazadas. Son niñas no madres. Son niñas no madres. Y eso es algo que debemos todas comprender, que esos embarazos son productos de violaciones y que por supuesto eso no puede ser tolerado. Entonces tenemos que trabajar mucho más. Y por eso también es la importancia de la educación despatriarcalizadora, para prevenir estos embarazos adolescentes, que lamentablemente están afectando a muchas niñas, a muchas adolescentes en nuestro país. Y desde ahí se han promovido cartillas de despatriarcalización de la salud, talleres de AIDA con enfoque de género y derechos, 41 mujeres parteras, esto también es importante, capacitadas con adecuación intercultural, porque ese es nuestro país, somos un estado plurinacional de Bolivia y las mujeres parteras también tienen un rol muy importante para atraer la vida. En lo que hace a protección a víctimas de trata y tráfico, también la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, este ATT, conjuntamente con el BIO, emitió en la gestión 2022 una resolución administrativa que instruye el traslado gratuito de víctimas de trata y tráfico a destinos nacionales e internacionales. Felicitar ahí al ATT también por esta iniciativa y este compromiso. Finalmente, ya en el último punto, yo sé que ha sido un tanto larga la presentación y créanme que hemos intentado resumirla lo más posible, pero creo que es importante que todas y todos sepamos lo que hemos hecho este año. Que hemos hecho mucho, hemos hecho muchísimo y sabemos que todavía nos falta un mundo por transformar, transformar, pero se empieza por el primer paso, cada cambio y cada transformación empieza con el primer paso. En lo que hace al arte, a la cultura como un pilar fundamental de transformación, a través del arte visibilizamos las luchas de nosotras como mujeres, a través del arte rompemos muros patriarcales y ahí tenemos la música, por ejemplo. Dentro de la música, también desde el Viceministerio de Comunicación se impulsó una campaña que abarca muchos ámbitos de la cultura, uno de ellos la música, donde se ha impulsado también la canción de la Declaratoria del Año, Rompiendo el Muro Patriarcal. Es una alianza también que se ha realizado entre mujeres artistas por el arte, la despatriarcalización. Mujeres artistas sellaron una alianza a través de la música, letras y corporalidad para despatriarcalizar espacios. Mujeres cantantes, mujeres tatuadoras, mujeres que trabajan desde el teatro, desde la poesía, desde distintas facetas de la cultura tan importante en nuestro país. La Feria del Libro de la Paz, ahí felicitar a la Editorial del Estado, la Feria del Libro de la Paz, de manera histórica, por primera vez, se apropió del concepto de despatriarcalización, para dar voz especialmente a las mujeres en la literatura, a mujeres en las letras. Ahí pueden ver incluso el afiche, que fue un afiche que me gustó muchísimo, de la Feria, porque es un afiche que teje tanto la descolonización como la despatriarcalización. Una mujer de pollera, con libros, con sueños, con esperanzas, y eso es lo que se intentó recoger también en esta Feria del Libro. Se renombraron los espacios con un enfoque de despatriarcalización, las salas que se desarrollaron aquí justamente en el campo ferial Chuquiago Marca, el Salón 1 llevó el nombre de Domitila, Lidereza Minera, el Salón 2, Feniflor, la primera revista femenina, el Salón 3, Emma Villazón, La Joven Poeta, el Salón 4, Ateneo Femenino, el Grupo Juvenil, y 400 actividades vincularon a escritoras de toda nuestra América, aquí en el campo ferial Chuquiago Marca. En la Feria del Libro de la Paz estuvieron muchas invitadas, mujeres sobre todo, también hombres, pero muchas invitadas de Chile, una escritora mapuche, artista gráfica, escritoras, estudiadoras, estuvieron de Cuba, también presentamos el libro, un libro sobre Fidel de Catiusca, Blanco, Cris González de Venezuela, Blanca Riestra de México, también estuvo Chari Gumeta de España, Ana Flecha, varias mujeres de España, Laura Freixas de Bolivia, Liliana Colanzi, una gran escritora, un ángel abuduán, Giovanna Rivero, cuya reina, escritora catarista, Elvira Espejo, que hacíamos referencia a ellas, se visibilizó el rol de las mujeres en la literatura, se publicaron obras como Cuentos con Ajayu, que ha sido una obra de la editorial, promovida por la editorial, escrita por mujeres desde la cárcel. Esta obra la presentamos en la Feria Internacional del Libro, también un cómic, Vuelve Sebastiana, que es una adaptación de una película, entre varias otras obras. Felicidades por esa iniciativa, respecto a la despatriarcalización en las letras, en la literatura. Ciclos de cine y de teatro, que se llevaron adelante durante la gestión 2022. ciclos de cine, teatro en el Parque de las Culturas y Madre Tierra, el teatro Bartolina Cisa, que estuvo recorriendo varios lugares, la película Trascender, las tres leyes ancestrales, el teatro Silencio, que se lleva el viento, la obra de teatro, hoy es recibido flores, presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con temática de prevención de la violencia contra las mujeres, 700 servidores y servidoras públicas alcanzadas. Concursos culturales. En los concursos culturales tenemos varios que se llevaron adelante. El concurso Jaque Mate a la Violencia del Ministerio de Educación. Son 110.887 estudiantes del nivel primario y secundario que participaron, 32.965 mujeres y 71.922 hombres. El concurso de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, por primera vez también un concurso de esta naturaleza, se lanzó desde la Fundación Cultural del Banco Central, dirigida hacia la participación de las mujeres en la historia de Bolivia. El concurso Tiktokeando, juntos por la despatriarcalización del Ministerio de la Educación, que fue un concurso audiovisual para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de primaria y secundaria. Luego tenemos Tatuando la piel de la ciudad a partir del CEDMUD. El CEDMUD ha acompañado prácticamente todas las actividades, así que nombrarlo solo en una, por supuesto, no sería justo. Ha sido un pilar fundamental. Wendy y todo su equipo en este año de la Revolución Cultural para la despatriarcalización. Y una de las actividades es esta. Ahí está el equipo del CEDMUD también. Junto a mi teleférico y el Parque de las Culturas, que unieron fuerzas por el arte mural, y ahí tenemos muestra visual de rostros de mujeres, la participación colectiva de artistas, estudiantes y organizaciones sociales, y toma de espacios diversos. Se han pintado hermosos murales en el Parque de las Culturas. Y finalmente, mujeres en revolución. Mujeres en revolución, y esto es algo muy importante a lo que queríamos darle la fuerza que amerita. Nada de lo que hemos avanzado este año, como lo decía a un inicio, hubiese sido posible sin la fuerza del pueblo con rostro de mujer organizado. Sin las mujeres indígenas originarias, campesinas, obreras, estudiantes, jóvenes, profesionales, intelectuales comprometidas con nuestra patria, con nuestra revolución por la despatriarcalización, que han salido a las calles, que se pusieron esta enorme lucha a los hombros y que siguen día a día rompiendo muros patriarcales. Edificamos la despatriarcalización con ustedes, hermanas y hermanos, fundamentalmente hermanas, pero sé que muchos hermanos de organizaciones sociales también se sumaron. Por ustedes, fundamentalmente, es que encaramos estas luchas por las víctimas de violencia, por las víctimas que hoy están padeciendo violencia, por las víctimas que en este momento están siendo golpeadas, violadas, silenciadas, por las mujeres que ya no están, por las mujeres que día a día luchan por una patria con justicia social, una patria digna, una patria soberana, por mujeres de las organizaciones sociales que son el corazón de nuestra revolución democrática y cultural, y por todas las niñas que están aquí presentes. Esta lucha es por ustedes y sin nosotras nunca más. Tenemos la marcha del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que se convocó a la cabeza de la Alianza de Organizaciones de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural, la marcha del 25 de noviembre en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, distintas reuniones que hemos tenido también en el marco de la Alianza para avanzar en fortalecimiento de políticas productivas en el ámbito normativo, donde hemos estado reunidas entre organizaciones sociales de mujeres, asambleístas, departamentales, concejalas, diputadas, senadoras, ministras, viceministras, unidas para transformar, unidas para romper muros patriarcales. Así que el más grande aplauso y reconocimiento es a las organizaciones sociales de mujeres, obreras, indígenas, originarias, campesinas, rurales, urbanas, que son el corazón de nuestra revolución. Por una vida libre de violencia contra las mujeres, mujeres, por nosotras la lucha sigue, la lucha sigue. Mujeres de pie, mujeres de pie, mujeres unidas, mujeres unidas, si nos tocan a una, si nos tocan a una. Gracias, hermanas, muchísimas gracias. Yo finalmente, bueno, más tarde por ahí vamos a cantar una canción como agradecimiento, pero quería agradecer desde lo más profundo de mi corazón. A cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes que está aquí y a quienes no han podido llegar aquí, pero que asumen la bandera de la despatriarcalización como una forma de vida, como una forma de lucha. Y sin ustedes, sin ese granito de arena que se ha puesto desde las organizaciones sociales, desde las entidades públicas, desde los países amigos que han contribuido en esta política, desde los medios de comunicación, desde todas las instancias gubernamentales, desde todos los niveles de gobierno que se comprometieron con la despatriarcalización, desde los colegios, desde los estudiantes, las estudiantes, maestras, maestros, esto no hubiera sido posible y yo estoy muy emocionada porque sé que no hemos transformado todo lo que debe ser transformado, pero hemos dado un paso muy importante, que es no solamente irrumpir con el concepto de despatriarcalización, sino empezar a mover los cimientos de ese muro patriarcal y eso es lo que hemos logrado entre todas unidas. Así que muchísimas gracias, hermanas, por todo. ¡La lucha sigue! ¡Que vivan las mujeres en nuestro estado plurinacional de Bolivia! ¡Que vivan las mujeres en nuestra patria grande! ¡Que vivan las mujeres del mundo! ¡Mujeres unidas! ¡Mujeres unidas! ¡Mujeres de pie! ¡Mujeres de pie! Muchas gracias a todas y a todos y vamos a seguir. Este año no concluyó el 2022. La lucha sigue. Gracias, hermanas y hermanos. Muchas gracias. ¡Fuerte los aplausos, por favor! ¡Mujeres de pie! ¡Mujeres de pie! ¡Mujeres de pie! ¡Mujeres de pie! Queridas comadritas, tengo buenas noticias. Vamos a romper la parte formal, protocolar de este evento. Nuestra hermana Anelita ahí saludando, recibiendo el cariño de nuestras organizaciones. Bien, a continuación vamos a presentar un video, el video oficial, proyección del video cultural del año de la revolución cultural para la despatriarcalización, elaborado por el Vice Ministerio de Comunicaciones de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, para lo cual por favor les pedimos poder bajar los carteles, poder tomar asiento también, para que todas y todos lo podamos apreciar. Un país no puede estar bien si tan solo una mujer está mal. Es la voz, la frase fuerza, la base y el grito de todas las mujeres bolivianas por la despatriarcalización. Nuestro gobierno nacional declaró al 2022 como el año de la revolución cultural para la despatriarcalización bajo el decreto supremo 4650. El objetivo es luchar en contra de la violencia hacia las mujeres en nuestro país. Pero, ¿qué conlleva un proceso de despatriarcalización? Nosotros como gobierno iniciamos una revolución cultural. Elegimos a más de 15 artistas de toda Bolivia, cada una de ellas con un talento único y especial. Y sobre todo, con el compromiso de sumar a través de su arte a una causa que nos une a todas las bolivianas. El arte desempeña un papel mediador y motor de la comunicación. Las artistas a través de su creación transmiten no solo emociones y su sentir popular, sino también mensajes poderosos que sensibilizan. Cantantes, artistas gráficas, poetizas, bailarinas, músicas y más se unieron en una sola noción. Un país no puede estar bien si tan solo una mujer está mal. Nuestro objetivo es crear una conciencia colectiva, comprometer a mujeres a luchar por la despatriarcalización, sumar a más colectivos artísticos, llegar a los medios masivos, promover una conversación y el cambio. La campaña es promovida a través de medios impresos, TV, web, murales y nuestras plataformas sociales, logrando más de 800 mil visualizaciones de videos. Queda camino por recorrer, pero la lucha y las campañas siguen logrando los objetivos. Porque un país no puede estar bien si tan solo una mujer está mal. ¡Revolución cultural para la despatriarcalización! Queridas hermanas, hermanos, hoy es el día en que las mujeres en Comadres afianzamos nuestra amistad, afianzamos ese nexo para seguir luchando, para seguir resistiendo, para seguir haciendo revolución cultural, para la despatriarcalización. ¿Y saben qué? Con musiquita, pues, Comadres es no ver. Por favor, recibamos con este fuerte voto de aplausos para nuestra querida artista, ¡Mónica Ergueta! ¡Mónica Ergueta! ¡Mónica Ergueta! Jallaya las mujeres. ¡Hallaya las mujeres! ¡Jaallaya las mujeres! ¡Las mujeres de pie! ¡Vamos con esas palmas! ¡Hermana! ¡Gina! 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 Estoy solita recordando cuando salí del pueblo A mi madre dejé llorando y busqué mi sendero Estoy solita recordando cuando salí del pueblo A mi madre dejé llorando y busqué mi sendero Muchas veces me tropecé, caí al suelo rendida Pero digna me levanté, no me di por vencida No, 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 no me di por vencida No, no, no me di por vencida ¡Gina, gina! ¿Dónde están las Alba? Las Warmi ¡Arriba, arriba! Mujeres productivas y empoderadas ¿Dónde están, gremiales? ¡Gina, gina, gina, gina! ¡Hey! Estoy solita recordando... ¿Dónde están mis hermanas? Quiero que escuchen esta letra A mi madre dejé llorando y busqué mi sendero Estoy solita recordando cuando salí del pueblo A mi madre dejé llorando y busqué mi sendero Muchas veces me tropecé, caí al suelo rendida Pero digna me levanté, no me di por vencida No, 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 no me di por vencida No, no, no me di por vencida ¡Gina, gina, gina, gina! Muchas gracias Un saludo a las hermanas del Corsur Las hermanas del Alba Las mujeres empoderadas, productivas, gremiales Gracias Hermana ministra Soy Mónica Ergueta ¡Haya, gina, 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 gina! ¡Haya, gina, gina, gina! Permiso. Fuerte, fuerte ese voto de aplausos, por favor, para nuestra hermana, Mónica. Moniquita, otro, dicen, hermana. Otro, otro, me sumo al pedido. Otro, otro, otro. ¡Guau, qué cambio! Fuerte los aplausos, por favor. ¿Hay algún tronco seco por acá? ¿Hay algún tronco seco por acá? ¿Qué pasa el tronco seco? ¿No? Esta canción habla, todas mis canciones son para que nosotras las mujeres seamos mujeres empoderadas, ¿sí? Un saludo a la Confederación de Mujeres, ¿dónde están? Hermanas. Prohibido estar, Ayma, por favor, hoy día es comadres. ¿Sí? Vamos con esta canción, la última, maestro, con esto me voy. No molestas más. Hermana Patricia, un beso para ti. Vámonos con la música. Hermana, querida Roxana. ¡Arriba la palma! ¡Woo! Para todos los troncos secos de Bolivia y el mundo. ¡Hey! ¡Mueva la cadera, cadera, cadera! ¡Hasta la cadera, 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 cadera! Si supieras que ya apenas no he sentido Al mirar esos rincones ya sin ti Yo creí que no era fácil olvidarte Muchas veces hasta me quise matar Pero ahora yo comprendo que es muy fácil ¿Qué? Olvidar un hombre Gil después de amar Pero ahora yo comprendo que es muy fácil Olvidar un hombre ruin después de amar En cambio yo sé que sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste tan malo Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vale Muy bien Eres como tronco seco Que aunque lo rieguen no brota Por eso negro te ruego En mí ya no pienses más Eres como tronco seco Que aunque lo rieguen no brota Por eso negro te ruego En mí ya no pienses Arriba las palmas Mueva la cadera, cadera, cadera Mónica y las guerreras Mueva la cadera como las guerreras Música ¿Dónde están mis hermanas del alba? ¡Eso! Mis hermanas del alto, ¿dónde están? Yo creí que no era fácil olvidarte Muchas veces hasta me quise matar Pero ahora yo comprendo que es muy fácil Olvidar un hombre Gil recontra Gil Pero ahora yo comprendo que es muy fácil ¿Qué? Olvidar un hombre ruin después de amar En cambio yo sé que sufres y lloras Por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser Fuiste tan bello Lo que no vale se bota Y no se recoge la vida jamás Cantamos todas Algo de eso eres tú No vales Muy bien Eres un motronco seco Que aunque lo riegue no brota Por eso negro te ruego que Muy bien Eres como tronco seco Que aunque lo riegue no brota Por eso negro te ruego En mí ya no pienses más En mí ya no pienses más En mí ya no pienses, en mí ya no pienses Más Gracias Gracias Buenas tardes comadres queridas Permiso Fuerte los aplausos por favor Para Mónica Ergueta Un símbolo además ¿No? En nuestra querida ciudad de La Paz Y en toda nuestra amada Bolivia Bien, vamos a continuar Vamos a pasar a una siguiente fase De este programa preparado Y vamos a invitar por favor Al escenario A mujeres Cuatro mujeres Beneficiarias De los proyectos Que la ministra Nos acaba de presentar El informe oficial Bien Vamos a recibir por favor Con un fuerte voto de aplausos A nuestra hermana Guara Valeria Rodríguez Bustillos Fuerte los aplausos por favor Para esta guaguita Fuerte los aplausos Ella es beneficiaria Del programa robótica De la AGETIC La más joven De nuestras beneficiarias Es estudiante destacada Del Colegio Técnico Humanístico Uruguay Ganó el primer lugar De la Feria Científica Del Ministerio de Educación El año 2022 Le encanta el teatro Ella toca la guitarra Es amante de los animales Y le gusta superarse Pues para ella Siempre hay algo más que aprender Fuerte los aplausos por favor Para Guarita A continuación invitamos por favor A Inkel Rivero Nuestra hermana Beniana Por favor Desde el Oriente Boliviano Presentes acá Beneficiaria del programa Empleos para Mujeres En la Construcción De la UPRE Es mamá de cuatro hijos Lleva doce años trabajando En la construcción Como apoyo De residente de obra Fuerte los aplausos por favor Actualmente Es residente de obra Titular del proyecto Construcción del Museo Plurinacional Tupac Catari Peñas En el municipio de Batallas En el departamento de La Paz Financiado y ejecutado Por la UPRE Fuerte los aplausos por favor Presencia Desde el Beni Nuestras hermanas beneficiarias También A continuación invitamos a nuestra hermana Cristina Yuca Beneficiaria de los huertos urbanos Programa impulsado por el Ministerio de la Presidencia El Ministerio de Desarrollo Productivo Y Economía Plural Y el Banco Unión Fuerte los aplausos por favor Para nuestra hermana Les leo un poquito más de quién es ella Es coordinadora del Comité de Mujeres De la Zona Poquechaca Del municipio de La Paz Ella vive en este barrio periurbano Donde el servicio de transporte Es bastante reducido Dicho sea de paso Ella representa A las mujeres De la tercera edad Fuerte los aplausos por favor Y presentamos Con este fuerte voto de aplausos A nuestra hermana Delia Flores Beneficiaria del programa Domitila Barrios Que impulsa el Ministerio de Desarrollo Productivo Es microempresaria alteña Del rubro textil Fuerte los aplausos por favor Ahí con el logo nuestro Ella es dirigente social Actualmente es presidenta de Amapa Ocupa el cargo de secretaria de mercados De Fermipe el Alto Fuerte los aplausos por favor A continuación Ellas nos van a presentar Un poquito de su experiencia Cuéntenos queridas hermanas Cuéntenles su testimonio En cortito nos va a tocar Pero ni modo Bolivia quiere escuchar su testimonio Guarita por favor Tu testimonio Muchísimas gracias Bueno Muy buenas noches a todos los presentes Hoy Celebramos los logros obtenidos En una gestión que ha definido Como el año de la revolución cultural Para la despatriarcalización Por una vida libre de violencia Contra las mujeres Pero ¿Qué significa realmente luchar contra la violencia Hacia las mujeres? Generar más y mejores espacios de igualdad Y desarrollo Es muy importante el paso de prevención Por eso Desde el ministerio de la presidencia Y la AGTIC Se generaron los siguientes proyectos Robótica Que consiste en un curso de robótica Totalmente gratuito A niñas Y adolescentes bolivianas Logrando con esto romper Las brechas de género De acceso a la tecnología Yo fui una de las beneficiadas De este programa Y mi visión respecto al lugar Y las niñas y a las mujeres En la ciencia y la tecnología Se han aperturado Es como si el conocimiento Fuera la puerta a nuevos mundos Donde las mujeres Sí cuentan ¡Bravo! Fuerte los aplausos Por favor Escuchamos El testimonio De nuestra hermana Inkel Rivero Nuestra hermana Veniana Fuerte los aplausos Por favor Muy buenas noches Tengan todos ustedes Agradecerle primeramente A la unidad especializada UFRE De proyectos especiales UFRE Por la invitación Que me ha hecho Para poderles contar Un poco de mi experiencia laboral No es fácil Incluirse en el campo De la construcción Cuando eres mujer Eso tenlo por seguro Pero tienes que luchar bastante Y he aprendido muchas cosas En este ámbito Para poderme acomodar He vencido miedos Al principio No sabía conducir un vehículo Pero era necesario Para movilizar Ahora No solo soy ingeniera civil Sino también soy Conductora de un vehículo Soy chofer Bravo Fuerte los aplausos Por favor Bueno también Contarles mi experiencia Al principio No había mucho trabajo Para mí Tenía que buscar Por aquí Por allá Pero ahora Con este nuevo programa He podido acceder Mucho más fácil A los empleos Que la UFRE También la Agencia Estatal De Viviendas Nos está dando La oportunidad De poder trabajar Muchas gracias Fuerte los aplausos Por favor Para nuestra querida compañera A continuación Vamos a escuchar A nuestra hermana Cristina Ayuca Hermana Ansiosas Deseosas De escuchar Tu experiencia Adelante por favor Bueno Muchas gracias Por toda la presencia Que está aquí el público Más que todo Por la hermana Marianela Prada Ministra De Presidencia Agradecerle Infinitamente Aquí a la ministra Y al hermano Presidente Lucho Arce Por los proyectos Por la ayuda Que nos está brindando No No solamente En partes altas Del rincón De la paz De la ciudad Si no es que a nivel nacional Yo creo que nos está ayudando En toda forma Yo agradezco Hermana Ministra Y a los ministros Ministras de Estado A todos los Autoridades Del Estado Que trabajan Por la ciudadanía Por la sociedad Entera En Bolivia No que ningún Partido político Ninguno Otro Que ha trabajado Y ayudado A la gente Más pobre A la gente Más necesitada En el cual Gracias a estos proyectos Nosotros tenemos El Carpa Solar Donde producimos Estos hermanos Y somos las señoras Y somos las señoras Una organización De mujeres Pura De tercera edad No Las señoras Muchas gracias Agradezco infinitamente A la señora ministra Muchas gracias Mujeres de pie Mujeres de pie Mujeres de pie Bien Queremos escuchar El testimonio De nuestra Microempresaria Alteña Delia Te escuchamos Bolivia Te escucha Muy buenas noches Primero saludarle A la ministra Con todo cariño Gracias Por todo el apoyo Que nos da A todos A todos los Representantes De cada institución Y a las representantes Hermanas De cada Movimiento social A las hermanas Liderezas Si bien La mujer Va enfocada Al sol De cuidar Nuestro hogar Nuestra familia Nuestros hijos También la mujer Se enfoca En emprender ¿Qué quiere decir Emprender? Nosotros somos Mujeres productivas Somos MIPES Que aportamos Al país Damos el pecho Y el hombro Por el país Apoyamos A la economía De nuestro país Porque una mujer Productora Emprendedora Es Arriesgada Porque una mujer Emprendedora Productora Da El amor Para sus hijos Gracias Licenciada Gracias Señora Ministra Porque las mujeres Somos lideresas Líderes Gracias por el programa Que usted nos ha brindado Que este gobierno Nos ha brindado Domití Labasdios Hemos llegado Y estamos fortaleciendo Nuestras unidades productivas Muchas gracias A cada una de ustedes Y ayúdenme a decir ¡Viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Viva la producción nacional! ¡Que viva! ¡Que viva el producto Alteño ¡Que viva! ¡Muchas gracias! Fuerte los aplausos Por favor Para nuestras hermanas Beneficiarias De estos proyectos Producto del año De la revolución cultural Para la despatriarcalización Fuerte los aplausos Por favor Despedimos a nuestras hermanas Capísimas Todas ellas Hermoso Este ramillete De flores De mujeres Capísimas Que vienen Transformando Nuestra Bolivia A continuación Tendremos Musiquita Claro que sí Y ya casi estamos Llegando a la parte final De esta primera parte De este encuentro Esa foto Por favor Con esta pequeña Científica Nuestras guaguas Van Deconstruyendo Este sistema Patriarcal Desde Bolivia Y diciendo ¡Las mujeres Sí podemos! Fuerte los aplausos Por favor Bien A continuación Tendremos La interpretación Obviamente De manos De mujeres Interpretación De la canción Rompiendo El muro Patriarcal Fuerte los aplausos Por favor ¡Pulsa, pulsa, pulsa, lírica encendida, pulsa, pulsa, voz de libertad! Somos fuerza La matria poderosa Sigue este ritmo Con digna voluntad Somos la matria poderosa Despatriarcalizadas Ya las diosas Mira nena calladita No te ves más guapa Me gusta más cuando prendes la llama Cuando te aceptas Plota y desecha Y te reconstruyes Fuerte y sin tregua Más que tus pies mantengan el equilibrio al bailar En la alegría y en la adversidad Quiero estar fuerte empoderada Derriba de un golpe el muro patriarcal Pulsa, pulsa Lírica encendida Pulsa, pulsa Voz de libertad Somos fuerza La matria poderosa Sigue este ritmo Con digna voluntad Es ahora Venga, pulsa nuestra fuerza Rompe el muro patriarcal Somos la matria poderosa Rompe el silencio con que a muchas nos ahoga Somos muermis poderosas Ni una menos Nunca más Ni una menos Por la voz de nuestras madres La frecuencia de sus marchas La memoria de sus luchas Somos fuego que no apagan Traemos sed de conocimiento Inquietas como el mar Ligeras como el viento Mi pulso es trueno Pulsa, pulsa Rompe el muro patriarcal Es la hora de la hora Rompamos el muro patriarcal Y un aplauso para todas las mujeres Muchas gracias por habernos invitado este día Es un honor y felicidades comadritas Un aplauso Muchas gracias Fuerte los aplausos por favor Rompiendo el muro patriarcal En este año de la revolución cultural Para la despatriarcalización Antes de pasar a ver Lo que hay ahí adentro Lo que nos está esperando Lo que está esperando A nuestras hermanas de las organizaciones sociales Por favor Deseamos tomar una fotito Una fotito del recuerdo Ahí donde están nuestras ministras Vamos a tratar de acomodarnos Nuestros hermanos Hermanas fotógrafas Fotógrafos Van a poder acomodarse Por favor Para que la fotografía Sea de una forma Bien De esta manera Hemos sido parte De este informe Anual De lo que ha representado El año 2022 Un año Por la despatriarcalización En nuestro país Hemos escuchado Un informe completo Y exhaustivo De todas las medidas Que se han asumido Desde diferentes órganos Del estado Y el trabajo conjunto Y coordinado entre ellos Cómo garantizar a las mujeres Una vida libre de violencia Y encaminar un proceso De despatriarcalización Como estado boliviano De la mano de la sociedad Con eso cerramos Con este reporte Nos encontramos en minutos Permiso ¡Gracias!